Nuestra tele internacional lunes a viernes, claro que sí, tenemos el horario para los Estados Unidos, especialmente la hora este, 6 de la tarde, 5 Colombia, repetimos, al día siguiente, al mediodía. Tenemos, por supuesto, en Instagram nuestro arroba trendiando TV, originalmente, pueden seguir mandando ustedes el hashtag trendiando, pero arroba trendiando TV en nuestro Instagram oficial para que usted nos mande sugerencias, fotos, comparta con nosotros nuestros contenidos. Bueno, tengo el placer de presentar a otro gran invitado, poliundo de la ciudad de Bogotá, un colombiano al 100%, que es un gran experto en algo que nos encanta, especialmente a aquellas personas que gustamos de los buenos postres, de la pastelería que se echa con tanto cariño y con tanto arroba. Él es César Castro, que me acompaña en el día de hoy. César, bienvenido a Trendiando. Gracias Hernán por la invitación. Con todo el cariño, sobre todo César, mire, tiene una marca muy importante que se llama The Bakery Lab. Contémosle un poco a la gente, César, primero de todo, cómo llegas a los Estados Unidos, tu especialización puntual, que definitivamente ha marcado una pauta, sobre todo en la realización de lo que tú te especializaste, que es en postres. Cuéntale un poco a la gente. Bueno, yo llevo seis años aquí en la Florida, llegué por una escuela, realmente a compartir el conocimiento colombiano aquí en la Florida. Llevamos, bueno, como dije, seis años y tenemos Bakery Lab hace tres. Nosotros creamos Bakery Lab con el objetivo de llevar a Colombia el nivel de pastelería que pudiera crecer. Claro, lo que te entiendo entonces es que el proyecto nace en los Estados Unidos, lo creas, pero con concepto de exportación para Colombia. Sí, Bakery Lab, nosotros vamos, buscamos a los mejores chefs pasteleros del mundo. Tenemos de Francia, de Estados Unidos, de España, de Italia, los llevamos a Colombia. Nosotros preparamos el espacio como si ellos estuvieran en su cocina. Sí. Y para que ellos puedan replicar lo que hacen en su cocina, lo puedan hacer en Colombia. Y esta experiencia, ¿hace cuánto tiempo la están haciendo en Colombia ustedes? Nosotros llevamos tres años. Tres años. Y este año, me imagino que lo están proyectando para hacerlo con la misma envergadura. ¿Cómo es el proyecto y cuándo lo va a hacer? Bueno, este es en septiembre 20 y 21. Vamos a tener cuatro invitados. Lo mejor de lo mejor. Ahorita va a ver mejor de Francia. Sí. Tenemos el mejor de Estados Unidos. Sí. Tenemos el mejor panadero de España artesanal. Bueno, ahora, si ustedes se dan cuenta, César no solamente es un gran empresario con la experiencia de The Bakery Lab, sino aparte de eso, es un gran pastelero. Es un hombre que con sus manos hace unas cosas absolutamente fantásticas y deliciosas, como en este momento ustedes lo están viendo. Él lo hace con una facilidad y una destreza que si a mí personalmente con el maíz pira que entra en el microondas se me quema, pues este hombre es al contrario. Él lo hace con una facilidad increíble. ¿Eso es un don? ¿Eso es como las personas que de pronto saben cantar o saben interpretar un instrumento? ¿Tú crees que es un don el hacer la pastelera como tú lo haces? En parte, en parte. Luego es un gusto, es un gusto personal el dedicarse también a las cosas. Pero algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es el conocimiento. Es el conocimiento de los ingredientes. No es lo mismo hacer la torta en Colombia que hacerla acá. ¿Por qué? Porque los ingredientes son diferentes. Entonces, algo que nosotros enseñamos es a conocer los ingredientes primero para que lo que tú aprendas, lo que tú haces ahorita, en cualquier lugar del mundo te salga igual. Entonces, tenemos varios formatos. Eso es algo de lo que queremos hacer. Estamos haciendo aquí en la Florida y es hacer unos cursos para amateurs, para personas que no tienen mucha experiencia. ¿Que los dictas tú con algunas personas que seguramente pueden acompañarte en esos cursos? Tenemos algunos invitados y pues tenemos también el espacio creado aquí en la Florida. Eso te iba a decir, César. Las personas que de alguna manera quisieran degustar tus productos aquí en los Estados Unidos, ¿cómo llegan? ¿Cómo acceden? ¿Cómo los haces tú? Bueno, por ahora estamos enfocados en las clases. Entonces, bueno, nos pueden seguir. Pueden seguir mi página en Instagram. Es CésarCastro.us. Ahí vamos a dar la información de las clases. Y pensábamos en algo en especial, aprovechar la oportunidad de estar aquí. Vamos a hacer una clase, una clase que no va a tener ningún costo. ¿Ah, sí? Pero tienen que estar pendientes de las redes porque les vamos a decir cuándo va a ser, vamos a decirles la fecha. Pero eso me parece maravilloso. Entonces, pendientes a aquellas personas que quieran aprender a hacer buena pastelería. César oportunamente nos va a decir a través de tus redes, ¿verdad? A través de las redes de CésarCastro.us. CésarCastro.us. Y ahí tú perfectamente vas a dar las instrucciones para que se hagas el curso próximamente aquí en Miami. Yo no puedo irme sin probar tus recetas porque César, aquí de manera muy práctica, cogió y elaboró este producto que inicialmente uno lo ve y ya uno dice, cómeme. ¿Esto exactamente qué es, mi querido César? Bueno, otra cosa que aprendimos en este tiempo es que no hay recetas nuevas. Todos los productos son los mismos. Se están tomando esas recetas locales, tradicionales, pero se están presentando de una manera diferente. Ah, ok. Eso es lo más importante ahorita, lo que está creando la tendencia. Este es un cheesecake, tradicional cheesecake con un relleno de frutos rojos. Luego van a ver la torta completa, cómo quedó y pues es diferente. No, esto es una maravilla. Mi querida Catica, lamento informarle que usted en Orlando, mientras está con los perritos, pues yo estoy aquí degustando este postre sensacional que nos ha traído César aquí en mi zona. Oiga, de verdad lo felicito. Le voy a confesar algo muy personal, César. Yo no soy muy postrero. O sea, en mi vida digamos que yo no soy muy de dulces, pero hoy hago una excepción, porque esto está campeón. Los invito especialmente para que prueben estas delicias y sobre todo The Bakery Lab, de un colombiano como César Castro, que ya nos estaba diciendo, próximamente va a estar en nuestro país. César, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz fin de semana. ¿A Cata que le dejamos algo o no? Pues no sé, creo que está muy lejos. Está un poquito lejos. Cristian o Tavío le guardan. El problema es que yo no sé si lo guardan en la barriga de ellos o lo guardan en la nevera. Yo me voy a quedar comiendo, porque Cata va a presentar la siguiente sección desde Orlando. Catica, sigue tú, por favor, Catica.